Estamos amigos de las cámaras de mi compa Paco Les vamos a tocar un tema por ahí para la gente de Tierra Caliente De los compositores que tiene Michoacán por ahí Para el compa Rey Díaz por ahí, saludazo Además 100% de Tierra Caliente para toda la gente de Rancho mi compa Desde niño me crié en un pueblito Como muchos que me están oyendo Con orgullo yo se los platico Pa' que sepan de dónde yo vengo En mi vida nunca he sido rico Pero soy feliz con lo que tengo En mi infancia jugué a las camicas A los trompos y a las escondidas De guaraches y ropa viejita Pero siempre mirando hacia arriba Fui de adobe mi pobre casita Pero nunca falta la comida No me ofendo de ser un ranchero Mucho menos de toda mi gente Yo crecí, trabajé en los poteros Con orgullo lo digo de frente Campesino y también ganadero 100% de Tierra Caliente Mis viejitos a mí me enseñaron Ser humilde y también muy honesto Y por eso por donde me paro Mucha gente me brinda el respeto No me afrenta a decir mi pasado Al contrario orgulloso me siento No distingo de clases sociales Soy un hombre común y corriente Para mí todos somos iguales No tenemos que ser diferentes Yo no tengo dinero en costales Pero tengo el amor de mi gente No me ofendo de ser un ranchero Mucho menos de toda mi gente Yo crecí, trabajé en los poteros Con orgullo lo digo de frente Campesino y también ganadero Cien por ciento de tierra caliente Cien por ciento de tierra caliente ¡Gracias!